¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Aparte de esto, esta especie puede tener un parásito que puede afectar a la salud humana y esta especie generalmente puede arrasar todo lo que son vegetaciones y en un sistema tan frágil como es Galápagos puede correr un alto riesgo. Los perros lo que hacen es detectar a través de su olfato cualquier especie que en este caso para nosotros es el caracol gigante africano y a futuro los productos no permitidos que pueden afectar al ecosistema de Galápagos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!